Hola, ¿cómo están? Hoy el profesor Ricardo Alcázar nos va a comentar sobre el marketing personal. Es clave, es importante que el líder, el estratega, el gerente general o el que administra una institución, una empresa, sea auténtico, claro y preciso y natural. ¿Es así? Efectivamente, el marketing personal absolutamente no es actuar o estar fingiendo alguna cosa. No ser político. Eso no sé. Lo que sí sé es que el marketing personal tiene que demostrar la naturalidad de una persona, es decir, lo genuino que es una persona o, en buena cuenta, el ser una buena persona. Entonces, si nosotros esto lo aplicamos un poco a los conceptos de marketing, el concepto actual de marketing en general es crear valor para la sociedad. Eso te da un valor como persona, como ser humano. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos, en primer lugar, por ser unas buenas personas que creamos valor para la sociedad con nuestras buenas acciones. ¿Quiénes son los clientes? Los clientes son la sociedad, nuestro prójimo. Esos son nuestros clientes en el marketing personal. Y si hablamos, por ejemplo, del posicionamiento en marketing, que es el lugar que uno ocupa en la mente del consumidor, digámoslo así, el marketing personal tiene que hacer que el posicionamiento de la persona sea precisamente visto con una buena imagen, siendo una buena persona y que hace cosas positivas. Ya, el ser humano, la persona o el que lidera una empresa, una institución, el jefe de familia o un profesional, ¿es consciente de eso o no? A veces no, a veces no. Es por eso que, de alguna forma, estas conversaciones ayudan a orientar por dónde va la cosa. Por ejemplo, si yo cito las cuatro P's del marketing. Las cuatro P's del marketing son producto, que es la más importante y relevante, es el precio, la promoción y la plaza. Si yo hago una aplicación al marketing personal, yo estaría hablando, en primer lugar, del producto. El producto que tú tienes que hacer para que la sociedad te quiera, te crea, es una buena acción. Tienes que ser una buena persona en la sociedad. En segundo lugar, la promoción tiene que ver con la argumentación que tú entregas o la comunicación. Por lo tanto, tú tienes que generar alrededor de tu imagen, una buena imagen. Credibilidad. Y credibilidad, por ejemplo. Por otro lado, el tema de plaza, que es la distribución en marketing, el lugar donde tú vendes tus productos. En este caso, en marketing personal, yo lo aplicaría a que tú tienes tu propio espacio y que respetas el espacio de los demás. Te adecuas, claro. Si quieres lograr tu objetivo, tienes que adecuarte, no imponer. Exactamente. Sobre todo, respetando el espacio de los demás, porque recordemos que tu libertad termina donde comienza mi libertad. Y por otro lado, la cuarta P, que la he dejado para el último, que es el precio, si yo hago bien las otras tres P's, voy a obtener ingresos en la sociedad. Resultados. Es decir, resultados. Resultados, claro. ¿Verdad? Me van a contratar para una cosa, me van a llamar o me van a invitar para otra actividad, que eso significa lo que yo gano, digamos, con ser una buena persona. Ese es más o menos el marketing aplicado al marketing personal. Ricardo, gracias por tu explicación, que fue muy clara y precisa. Hasta otro momento. Gracias. Gracias por ver el video.